Vamos a ver Vamos en casa Tenemos un buen muy bien acostumbrado nuestro público, la verdad Ya uno de los objetivos que tenemos con este modo carrera era establecernos ahí arriba En la parte media alta de la tabla Y la verdad es que a excepción de la primera temporada que fue un poco duro el tema de la La aclimatación a una liga nueva, a un equipo nuevo Aún se estaba construyendo bastante, nos costó un huevo La verdad es que se podría decir que lo hemos conseguido Hemos ganado dos copas de Francia consecutivas El salto definitivo sería conseguir la liga y hacer un buen puesto en Champions Ando bien Andrés, ando bien Estaba por aquí explicando un poco Cómo tenemos el tema De este modo carrera Estamos segundos a tres puntos del PSG En Champions pasamos primeros de grupo y nos ha tocado el Villarreal en octavos Y en Copa de Francia solo hemos hecho dieciséis avos Pero empezamos bien Empezamos ganando a... ¿Quién fue? No, no me acuerdo Ah, fue de juego No me acuerdo No me acuerdo que fue En Copa Y fue ayer creo El Asaccio Creo que se pronuncia así Asaccio A Haccio Zapatilla in the mouth Pero vamos que Ahora mismo tenemos a Al equipo en... Con velocidad y con cero Contentos un poco con todo Podría mejorarse La verdad Sobre todo de cara a Europa Que... Bueno, no tenemos un equipo Realmente competitivo O sea Eso sí que nos pasa que ¡Ay! Que nos encontramos con equipos tochos Y vemos la diferencia que hay La verdad Para la liga francesa Lo tenemos bastante Bastante bien A excepción de Contra el Paris Saint Germain Que es una chatada de equipo Y es imposible jugar contra ellos Y aún así Les hemos plantado cara O sea Qué bien está jugando Solís ¡Ay no! El pase era para darme ¿Por qué ha hecho ese pase ahí? ¡Aguillo! Si el pase era clarísimo Y lo he tirado hacia adelante Y he estado orientado hacia adelante Y... Bueno Venga Pembele vuelve a tu puesto Tapa por aquí Ahora sí Tengo muchísimas ganas De esa... De esa eliminatoria de Champions Contra... Contra el Villarreal En dos equipos Pequeños Pero con ganas Con ganas de liarla Bien, bien, bien Nuestra, nuestra Sácala Vale, vamos Bien A mí la saca Turán Están achuchando esta gente Están achuchando Costará... Costará encontrarle El huequecito No... No sé si... Pero es que no te habréis En soltarla Amigo Vamos a tapar Bien, Omlin Atento ahí Atento a todo Uf Ojo, ojo Vale No, no Pero ¿por qué está haciendo estos pases tan malos? Si estoy apuntando hacia... Hacia arriba No, no tendría que ir hacia ahí el pase ¿Para dónde ver todo? Me voy a entrar un pelín más No, pero me hubiera cortado el defensa No hubiera... No hubiera... No hubiera... No hubiera... No hubiera... No hubiera... No hubiera nada la cosa Uy... Bien, ya lo hay en el remate Bien picadita Se le había comido completamente el portero Bueno No sé por qué Pepo en los saques de portería siempre vira tanto hacia la izquierda Si es de la derecha el tío Vale Venga, Turán Vea Adli Adli vea Vamos Vamos ahí Sí, señor Ahora sí Ahora sí Hombre, don humor difícil Germán Es tomando notas Toma apuntes ¿Cómo es que juega esto? Estoy aquí haciendo un modo carrera con el Jirandiente Burdeos No sé si... Ya te pasan enlaces de... De todo lo que voy colgando ahí en... En una cuenta B de Twitter Para no dar por culo con la de desenfocado normal Pero estamos aquí en la tercera temporada Intentando ganar la liga francesa Que se nos resiste No hay forma humana de ganarla Con el puto Paris Saint Germain No, no hay... No hay tu tía Venga Corta Adli Corta Adli Vale, vamos Vamos, vamos Buena contra Buena contra Vale, Pepo Dale No Se queda Muy escorado Uh, no Qué manía tenéis todos con la del ASMR Es que no puedo gritar más Tengo a Max en la habitación de al lado Bueno, o sea No al lado, al lado Pero muy cerca Y no puedo gritar, tío Así me estaría agarrando como un loco Venga Se haganlo igual Toma ya Toma Con nuestro coreano favorito El Wicho Que yo creo que me estoy equivocando Con esto del Twitch Y tendría que hacer cosas en bikini ASMR de este Pero en bikini Entonces ya me forro Que es brutal, eh Lo de las tías en bikini Que se pintan cosas ahí A petición del público Y eso No quiero ni saber Lo que se sacan cada mes En fin Estoy pero sin la cámara No lo quería decir Pero te puedes imaginar que Que estoy vestido para la ocasión Bikini de leopardo Bien ajustadete Y las ingles Con talco Que luego si no Las rozadoras son malísimas Para el body Mierda No tengo Con el Nightball Lo de la newsletter Que lo dejo un poco colgado El tema Lo tengo que Algo a la imaginación Hay que Aparte hay que seguir Las normas estrictas De Twitch En cuanto a No poner sexo Ni cacho Y para hablar de cacho Me cachis Que el Niza Va para el mandato En el Paris Saint Germain Que no nos van a hacer un favor El Niza Muy mal Muy mal Pues voy a ver Si soluciono el tema De lo del upgrade Del FIFA Porque creo que ahora No podríamos jugar O sea Si quieres Mañana hacemos una prueba Porque hoy Quería hacer este directo Y avanzar un poco Lo de la liga Que lo tenía un poco parado Pero O mañana lo probamos O a ver si mañana Me contestan de Sony Que tengo el ticket abierto Desde el viernes Y Y no me han dicho nada aún Pero bueno De hecho Primero hablé con Con Electronic Arts Y Se lavaron las manos Completamente Esto es culpa de Sony Habla con ellos Muy majetes Y tal Con mucha educación Pero Un brown passing De manual Que tampoco es un drama Pero quería ver Las animaciones Que se ve que son muy chulas Las animaciones De presentación De partido Y todo eso Salen ahí Bajando del autobús Para los que nos gusta La noctuna Del fútbol Son detallitos Que molan La verdad Vamos al lí Lío de curro O qué Preinstalación Ahora me he perdido De la play O del curro La instalación Del fifa Si Pero Tarda muy poquillo Si lo tienes descargado Ahora con la play 5 Las instalaciones En el ssd Van Van que te cagas De rápido Si A mi imaginaba Que de instalaciones De calderas Ahora en verano No creo que esté Muy a tope El tema Venga Solis Uhhh Qué rico Qué rico Solis Mira Vamos a dedicárselo A la mejor Aquí Cuando yo El griego Te traen el coche Qué coche Tío Coche de empresa Ahí a tope Esto está tranquilo Pero Brian De ahí Ya tú sabes Vale Vale Ok Ok Hola Eso sí Sí Cristos Solis Pedazo Extremo Derecho Jovencillo Griego Lo fichamos Esta temporada Y nos está dando Le ha costado Un poco Aclimatarse Pero Pero Buen jugador Buen jugador El tío Uhhh Venga Sessi Oh no me falles Esa Sessi Dame Ida Nuestro Dios Habéis Vi a un leasing Vale Guay ¿Cuál? Si os puedo preguntar Que soy muy preguntón Que Bugatti Os habéis pillado Venga Esforzamos a Perder la pelota Sacamos el El balón Aquí controlado Turam Otro que nos está gustando Mucho Nah Por hablar Tapamos Venga Minuto 70 Vamos a hacer Kia Proceed No lo tengo Muy presente ¿Es estilo Sub de estos? O La verdad es que Soy fatal De tema Coches Últimamente Vamos a sacar Adelatre También Y venga Una sorprendida Los abuelos De mi mujer Joder Que bien No, no me distraes Tío Me encanta hablar Si De hecho es que Me aburro Si no Un grosso A ver Vale Está guay Tío Luego lo miraré Espero que te financien Siempre mola La gustico La gustico Esas cosas Venga Ey 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 Ese 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 golpecito No me lo hagas No me lo hagas El golpecito Tapa Sesi Sesi Que es como Mili Vanili Nos encanta Va Atraore Tío Qué puntito De velocidad Que le falta A este tío No Pero De nada Tú también Tío Bueno Ayuda Sí, sí Ya lo he leído Pero bueno Mejor una ayuda Que cero Ya tú sabes Uf La de chupinaz Esa es acá El tío Suerte que tenemos A Omling Que Omling No bloquea Ni una Pero Las para Casi todas Nos gusta Nos gusta Este muchacho Ostras Pues aquí hace un Calor Que te mueres Tío O sea Me llovió El otro día Y lo único que he hecho Es hacer más humedad Te conoces La humedad De Barcelona Tío Que Aquí hasta que no No llueve A saco No No refresca Uy Qué bien lo había hecho Tío Sí, sí, sí Vendría a ser lo mismo ¿No? Si es parecido Pero uso Madre mía Vaya peligro Nene Y el Retsina, ¿no? El Retsina era también otro de los Nikoras que probamos en Creta, creo Vas a sudar O sea, ya te lo digo yo que... Aparte si vienes a finales de julio Bueno, es el cumpleaños de Ana, el 27 Max ya habrá cumplido los 4 el día 18 Nuestro bebé alzamiento, lo podemos haber llamado Así que, hombre, lo celebraremos Sí, sí, es verdad, es vino dulce y era un poco malo, a mí no me gustó Me lo habían vendido como que molaría mucho el Retsina y... Sí, 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 te puedo dejar pulido, totalmente Bueno, partida sencilla, ¿eh? No recuerdo cuándo jugamos contra el Paris Saint Germain, pero creo que es en breve Todavía te quedaste en el sitio Estilo como en... como en el piano bar Espera, que ahora te sigo escribiendo en el chat que... Como luego esto lo cuelgo en Twitter, lo dejo sin voz Que no hay forma de quitarle la voz en los vídeos Y vuelvo ahora en un momento ¡Gracias! 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 ¡quet Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video